En este video tutorial aprenderás cómo utilizar Canva para hacer videos con presentadores prediseñados o un avatar a partir de tus fotos o imágenes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento que el día de hoy vamos a entrar a la herramienta de Canva de manera gratuita y vamos a aprender a crear presentadores, presentadoras virtuales. Vamos entonces al paso a paso. ¿Qué es la herramienta Canva? A la opción de abajo, miren, yo tengo una cuenta gratuita, voy a la opción que dice Apps, aquí, a la izquierda. Y cuando hago clic en Apps, miren acá, dice DID Presenters. No se me pierdan entre todas estas opciones. Si quieren, poco a poco voy hablando de ellas en otros videos. Pero por el momento, centrémonos en esta. Si ustedes quieren que haga un video más amplio de Canva, me lo dejan en los comentarios. Pero por el momento, centrémonos en esta. Cuando hago clic aquí, clic en DID Presenters, me aparece de una vez esta opción. Y esta opción es la que me deja crear presentadores virtuales, desde aquí, desde Canva. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a usar en un diseño nuevo. Simplemente hago clic acá. Escojo para qué la quiero. Vamos a decir que esto es para una historia de Instagram. Selecciono el formato. Y miren que él ya me deja el tamaño. Aquí nos aparecen una serie de presentadores. Yo puedo escoger cualquiera de los presentadores que esté aquí. No hay ningún problema. Bien, cualquiera. Sin embargo, yo también, más abajo, encuentro qué es lo que quiero decir. Entonces voy a incluirle bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Listo. Yo lo puedo aquí exigir. Mira, tiene hasta 8000 palabras. Solamente utilizado 73. Más o menos se va a dar gratis unos 20 créditos que equivalen a unos 5 minutos. Y puedes crear varios videos con los 5 minutos. Pero hay que tener en cuenta algo. Mire, voy a copiar este texto para no perderlo. Que al final tú vas a tener también que registrarse en esta herramienta. Es decir, recuerda, ya estás adentro de Canva, pero esta es una herramienta externa. Que se une con Canva. Entonces mi recomendación es, ven aquí, vas a vincular esta opción con Canva. Y para eso vas a utilizar tus correos. Lo vas a unir. Yo lo voy a unir con Google. Seleccionan la cuenta y miren, ya estamos adentro. Estamos conectados. Entonces es importante saberlo. Que ya nos podemos conectar. Apenas te puedes conectar, miren algo nuevo. Ahora me sale la opción de Upload. Es decir, subir mi propio presentador. Entonces yo te voy a mostrar primero con el presentador de ellos y luego con mi propio presentador para que quede muy bien completo este video. Bien. Entonces vamos a escoger, en este caso, a esta chica morena. Voy a escogerla a ella. Y dejo bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. ¿Listo? Mi nombre es Manuela. Listo. Ahí terminamos. Vamos a escoger el idioma. Entonces vamos a Español, Spanish. Y puedo escoger cualquiera de estas opciones. Ejemplo, vamos a ver Uruguay como suena. En Uruguay escojo la voz de Valentina, que es de mujer, y hombre es Mateo. Entonces vamos a previsualizar Valentina. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Listo. Bonita voz y todo, pero voy a acercarme más hacia nuestra línea. Voy a buscar ahora la opción Ecuador. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Me gusta y puedo seguir buscando más opciones. Listo. Sin embargo, voy a escoger la opción Colombia. A Español de Colombia. Salomé. Previsualizar. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Siento que le falta energía a esta colombiana. Mi nombre es Manuela. Sí. Entonces vamos mejor. Yo casi siempre voy a la fija con México. Y selecciono a Dalía. Casi siempre selecciono a Dalía. Hay muchas otras voces. Miren que México es el que más tiene. Entonces yo aquí voy a escoger a Dalía. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Muy bien. Mi nombre es Manuela. Perfecto. Yo aquí puedo seguir escribiendo. Pero por el momento esto es suficiente. Entonces para generar un video de presentador, miren, me va a cobrar un crédito. Pero a mí me regala 20 créditos. Es decir, 20 créditos gratis por tu cuenta gratuita. Si son 20 videos, pues vas a tener esas opciones allí. Más o menos, estamos hablando de un video de 30 segundos. Equivale a un crédito. Bien. Vas a poder hacer hasta 20 videos de 30 segundos. Listo. Teniendo eso claro, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar este presentador. Ya lo seleccioné. Recuerden. Es esta chica. Seleccioné nuestro texto. Y ahora ya previsualicé. Me gustó. Y voy a generar el presentador. Pulso aquí. Y comienza a ser un proceso de conexión entre las aplicaciones. Y ahora nos va a cargar aquí en la mitad. Vamos a ver cómo nos aparece. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Muy bien. Excelente. Ahora lo selecciono. Y en Canva, miren, yo puedo aquí ampliar el tamaño. Sí. Y yo puedo inclusive ampliarlo más. Y ahí hasta se tapa la marca de agua. Porque miren, si tiene una marca de agua pequeña. Que es la que nos aparecía hace un momento. Esta. ID ID. Entonces, miren, esa marca. Yo simplemente aquí la estoy ocultando. Porque necesito que esto se me amplíe. Bien. Entonces, ya aquí tengo mi presentador. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Excelente. Mi nombre es Manuela. Entonces, voy a descargar este para que te des cuenta que ya sí me funciona. Yo puedo seguir creando más videos. Y aquí tengo, en la descripción te dejo enlaces a otros videos de tutoriales sobre esta herramienta. Pero también de Canva. Ahora, voy a hacer clic acá. En la parte superior. Descargar. Voy a descargar este video para que te des cuenta que tú lo puedes descargar también. Listo. Pulse allí. Descargar. Y ahora vamos a dejarlo en nuestro equipo. Listo. La descarga ha terminado. Y ahora, miren, voy aquí a esta opción de aquí arriba. Y voy a mirar. Este que se llama diseño sin título. Este es el presentador. Presentadora. Miren. Es un video tradicional en MP4 que ya tengo en mi disco duro. Y miren. Bienvenidos a este tutorial sobre la creación de presentadores virtuales. Mi nombre es Manuela. Muy bien. Me gusta. Listo. Ya te lo enseñé. Hasta aquí. Todo súper. Pero ahora lo voy a hacer con mi foto. Y lo voy a hacer con mi avatar. Para que te quede claro cómo hacerlo. Bien. Bueno, entonces, como te lo había dicho anteriormente. Ahora nos vamos a centrar en crear nuevamente nuestro presentador. Pero ya no con ella. Voy a borrarlo. Entonces, lo que voy a hacer es aquí en la parte superior izquierda. Pulsar Abloat. Y voy a buscar dentro de la opción de presentadores. Que tengo varios. Miren. Acá hay varias fotos mías. Vamos a utilizar una en la que salgo con el cabello recogido. Que es esta. W3. Bueno, vamos subiéndola. Aquí ya comienza a subirle. Aquí ya comienza a subirse. Y mira, aquí ya la tenemos. Entonces, selecciono el presentador. Mírenlo acá. Cabello recogido. ¡Qué elegancia! Bien. Y ahora, esta voz no la necesito. No es Manuela. Voy a subir un audio. Entonces, vengo aquí a la opción de subir un audio. Porque yo lo he grabado anteriormente. Miren. Subir un audio. Vengo acá. Y voy a buscar dentro de esta carpeta. El audio que necesito. Entonces, vamos a escoger esta voz. Abrir. Listo. Aquí ya lo tengo. Mi audio. O sea, mi voz. Grabada anteriormente. Con mi foto. Y luego de hacerlo. Voy a generar este presentador. Hago clic acá. Miren que es lo mismo. Es muy fácil. Este es mi segundo presentador. Y acá abajo dice que tengo 19 créditos. O sea, 19 videos más. La pueden creer gratis. Lógicamente. Después de los 19 hay que pagar. Pero 19. Son 19. Son bastantes. Bien. Entonces, por lo menos, tienes 19 gratis. Si te está gustando este tutorial. Y te gustan este tipo de contenidos. Te invito a que te suscribas. Un poco raro dice uno. Pero vamos a verlo un poquito más. Si te está gustando este tutorial. Y te gustan este tipo de contenidos. Te invito a que te suscribas. Muy bien. ¿Ven? Y de la misma manera. Lo puedo descargar. ¿Vale? Entonces, ya te mostré cómo hacerlo. Con tu avatar real. Es decir, tu foto. Con un avatar artificial de otros. Y ahora te voy a mostrar. Lo voy a hacer con otros recursos. Miren. La idea es que aprendas. Aquí en Upload. Voy a subir. Vamos a subir otra versión mía. Pero vamos a subir una versión mía. De cabello largo. Que había hecho. Esta la había hecho anteriormente. Esta que tengo aquí. Que es en estilo Disney. Voy a subirlo. Sube la imagen. Esta imagen la había creado anteriormente. También con inteligencia artificial. Lo que pasa es que quería. Esta pinta ya de rockero. Lo selecciono. Y escojo mi audio. Si yo ya tengo mi voz. ¿Para qué le voy a incluir voz de otros? Al menos de que quieras hablar a tu idioma. ¿No? Entonces. Vengo. Escojo. Y escojo mi voz. ¿Ven? Paso uno. Mi imagen. Paso dos. Mi voz. Paso tres. Miren. Tienes clic aquí. Vamos a ver. Cómo se ve. Hola. ¿Cómo estás? Te cuento que el día de mañana. Vamos a tener un concierto. Mirenlo. Vamos a utilizarlo. Qué nota. Mirenlo acá. Cierto. Y este concierto. Hola. ¿Cómo estás? Te cuento que el día de mañana. Vamos a tener un concierto. Y este concierto. Lo vamos a tener en la ciudad de Bucaramanga. La verdad es que estamos muy felices. Porque tú nos vas a acompañar. Nos sirve para hacer marketing. Nos sirve para hacer temas relacionados con educación. Nos sirve para promocionar nosotros. Para crear contenido también. Cuando nosotros no podemos. Bueno. En fin. Tenemos muchas opciones de uso del avatar. Promoción sobre todo. Funciona muy bien. Engancha muy bien. Creación de historias. Lo que ustedes deseen. Bueno. Y aquí te he dado tres opciones. Inclusive he probado avatars distintos. Y quiero hacer una última prueba. Simplemente ya te diste cuenta. Que lo que necesito es tener un rostro. Y ese rostro va a ser reconocido. Y voy a hacer. Este lo voy a descargar. No quiero perder ese crédito. Vamos a descargarlo. Y ya te muestro. La siguiente y última prueba. Para ello eliminaré este. Y me voy a traer otro avatar mío. Esto si es un avatar en todo el sentido de la palabra. Y. Mírenlo acá. Esto es en estilo Funko. Es un estilo distinto. Como el muñeco 3D. Aparezco con guitarra y todo. Y bueno. Ya les voy a mostrar. Me encanta este. Me parece muy chistoso. Y ahora. Vamos a subirle. La misma voz de ahorita. La de hace un momento. Para probarlo. Voz. Y selecciono. Y ahora que lo tengo. Vamos a generarlo nuevamente. Si ustedes se dan cuenta. He generado cuatro presentadores virtuales. En un momentico. Porque ya tenía las fotos. Ustedes pueden hacerse las fotos también. Muy fácilmente. No tienen que ser avatar 3D. Pero bueno. En nuestro canal. Hay mucho contenido. Para que sigas aprendiendo. Y busques como crear estos avatars. Bueno. Veamos el resultado. Hola. ¿Cómo estás? Te cuento que el día de mañana. Vamos a tener un concierto. Y este concierto. Lo vamos a tener en la ciudad. Excelente. ¿No? Bueno. Ya aquí. Me entendiste. ¿Cómo crear contenido? Con diferentes estilos de imagen. Con diferentes estilos de avatar. ¿Cómo crear estos avatars? Ya eso es. En otros videos. Te contaré. Sin embargo. Abajo en la descripción. Te dejo un video. Donde más o menos. Explico que con léxica. Se pueden hacer. Avatars artificiales. Entonces. Para finalizar. Me encantaría que te suscribieras. Y que me dejes en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué dudas te quedan? ¿Qué quieres aprender? Y sigamos aprendiendo en equipo. Te dejo abajo en la descripción. Un enlace a otro video. Donde hablo de la herramienta. Ya no adentro de Canva. Sino independiente. Y hago también pruebas. Para que sigas aprendiendo. Si te quieres volver alguien. Que aprende todos los días. Me encanta aprender contigo. Me encanta enseñar. Soy el Profe Will. Suscríbete. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!